Este fin de semana Tucumán se sumó a los denominados controles de alcoholemia federal. Preservar la vida de todos los tucumanos y en esa tarea es que nos encontramos ahora en un programa denominado alcoholemia federal. Esto significa que no solamente acá en la provincia de Tucumán se están llevando controles simultáneos de alcoholemia, sino también a nivel país, en distintos puntos, en distintas provincias y a la misma hora. Con un mensaje muy claro que queremos bajar, tanto desde el Ministerio de Transporte de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la provincia y cada una de las provincias que está trabajando fuertemente en este sentido. Evitar la ingesta del alcohol si es que se va a conducir un vehículo de cualquier tipo de cilindrada, ya sea moto, auto, camioneta. Estamos muy, pero muy preocupados, sobre todo en lo que hace al consumo de alcohol en el segmento joven, 17 a 34 años, que son los que más están sufriendo las consecuencias dañosas de los siniestros viales. Y bueno, en este sentido es que nos encontramos acá realizando este tipo de controles ya y como ustedes lo pueden apreciar, son decenas de vehículos los que vamos secuestrando por el consumo de alcohol.